¿Sabéis Madrid dónde queda? Madrid, el pueblo este que sí que tiene aves, que los aves pasan todos por ahí, todos por allí. Porque tú vas a hablar de Valencia y Barcelona y tienes dos opciones. Dos, igual de largas. Puedes hacer Valencia-Madrid-Madrid-Barcelona en cuatro horas, absurdamente, porque por lo que sea, el corredor no ha llegado. Como la muerte que les ha llegado a aquellos, pues van a llegar un poco a la medida al mismo tiempo. O puedes esperar, ver la vida pasar durante cuatro horas también en un bonito vagón vintage del Talgo, mientras el Talgo decide si arranca o no arranca. A ver, que ya sé también que para ir a Barcelona tú puedes ir por carretera, por coche. Que siempre hay que decir, no, no, es que hay que pagar peaje. No hay que pagar peaje, pagas peaje perquebols. Porque hay alternativas que yo me las sé. Os doy la alternativa que yo la tengo estudiada. Mira, tú agarres la A7, CB10, CB13, dirección para arriba. Y en Torreblanca entras a la AP7, ¿vale? Pam, pam, tiras, tienes el hospital de la infancia, te sales de la AP7 y vuelves a... Yo ya les he dicho que los valencianos normales del todo no eran, pero ellos han querido venir igual, pues ya se apañarán. No te quedas, tú atenta, Mari Carmen, atenta por el amor de Dios que se van a perder todo y es un truco. Tú te sales, has entrado ya en la AP7 y te sales por el hospital de la infancia, ¿vale? Y ahí vas por Vilaseca, que es donde está Portaventura, entras en Portaventura, te tiras por el Dragon Can, sale del Dragon Can y por lo que es Torre de Embarra te sales. Porque Vilaseca, Torre de Embarra es un trozo, que no se pagan pampings, que lo sé, es un secreto, que os lo digo yo, que os lo comparto, porque soy de compartir, ¿vale? Te sales por ahí, vas en la rotonda que hay, abandonas el espacio, lo que es el sistema solar, ¿vale? Por una puerta intergaláctica que hay allí al lado de la gasolinera, ¿vale? Retrocedes en el espacio-tiempo hasta el 1939, que dios, chica, ya que estás allí, mata Gilde, que tampoco te cuesta nada. Luego te reincorporas en la Paula de Montornes y ya todo recto hasta Barcelona. ¿Qué decir? ¿Qué decir? Que si pagas peajes un poco porque quieres, ¿me entiendes?